Yo le decía que el nombre es lo que nos identifica como personas, pero todos tenemos ese nombre pronunciado, aún sin saberlo nosotros, por nuestro Padre Dios. Ese es el verdadero Padre, el que nos nombró desde la eternidad por puro amor, el que nos sigue nombrando en cada instante de nuestra vida, porque si hoy mi Padre Dios no me nombrara, desaparecería en la návila. En el bautismo lo primero que hacemos es poner el nombre, o proclamar el nombre que Dios le puso desde toda la eternidad cuando lo soñó como hijos. ¿Cuál es su nombre? Ah, José María. José María. Qué casualidad que monombre lo dice. José María. José María. Ahora voy a hacer unas preguntas que todos responderemos. La primera parte es, al pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio del amor, sí, renuncias a sus hombres, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la pobardía, el materialismo, la sensualidad, la impunidad, renuncias a los criterios y comportamientos materialistas, que consideran el dinero como la aspiración suprema de la vida, el placer ante todo. Señor, que por medio de los signos sacramentales realizas obras admirables con tu poder invisible, y de diversas maneras has preparado el agua para que significara la gracia del bautismo. Tú hicimos para que por el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resucitemos con Él a la vida. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y rey por los siglos de los siglos. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un aplauso grande. Y de algunos de nosotros también, que por ahí no están confirmados, que se llama justamente el Sacramento de la Confirmación, y que es propio del obispo administrarlo, generalmente una vez cada año, en cada comunidad del obispo administra el Sacramento de la Plenitud del Espíritu, por la imposición de manos y la unción con este clima. ...de Cristo a todas partes, recibe la luz. Y con esa vela ahora, cuándo te quedas en mí, cuándo te quedas en mí. Llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Llámame a servir, llévame donde falte la esperanza, donde todo sea libre, siempre al entre, no saber de ti.